Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva historia única de Tiago Blog y es que hoy he venido a conocer la famosísima casa de José Joaquín de Olmedo aquí en la ciudad de Babaoyo he venido precisamente acá porque es uno de los lugares turísticos que tiene Babaoyo y que muchos de ustedes no lo visitan debido a que, bueno, yo pienso que no se maneja una buena publicidad y que sobre todo es algo que tenemos en esta ciudad y que obviamente es de un personaje muy conocido en este país así que sin más tiempo que perder, los invito a que me acompañen a vivir una historia única una vez que lleguemos a la ciudad de Babaoyo que está al otro lado vamos a cruzar el puente peatonal hacia El Salto y vamos a coger una motocicleta que nos va a cobrar 50 centavos hacia la casa de José Joaquín de Olmedo justamente que lleguemos a El Salto, en la parte de acá atrás tenemos una casa que se asemeja bastante a la casa de José Joaquín de Olmedo así que vamos a ver, les voy a enseñar hasta llegar allá así que sin más tiempo que perder, vamos a ver qué tal la pasamos allá bueno, como ustedes saben, pues yo siempre viajo en mi moto acá atrás está mi moto y ahorita voy a ir en la moto, en la princesa voy a ir hacia la casa de José Joaquín de Olmedo y les voy a enseñar cómo deben llegar hacia allá así que vamos a ver qué tal la pasamos ¡Gracias! ¡Gracias! Este video llega gracias al oficio de Tía Vilfotos y vamos a ver qué tiene este lugar turístico para ir a conocer ¡Gracias! 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 Bueno, les puedo contar que desde que entramos aquí a la casa de Olmedo vamos a encontrarnos con diferentes letreros que nos van a contar acerca de la historia de la casa de Olmedo, en este caso aquí tenemos por ejemplo un barril que no tiene nada, este de aquí es plástico parece ser plástico y acá tenemos unos saquillos que obviamente da la impresión de que tuvieran en esa época aquí se guardaba cacao, soya y otros cultivos, aquí tenemos una pesa, obviamente como les había contado da a entender que aquí es donde se pesaba el cacao para luego proceder a venderlo o en ciertas ocasiones pues Olmedo lo sacaba a la parte de afuera de la casa para ponerlo a secar justamente aquí tenemos un libro que dice el Tentamento de Olmedo, en este libro de aquí pues este libro aquí usó José Joaquín de Olmedo en sus tiempos y lo tienen pues bien conservado para que los turistas vengan a visitar y a conocer de la historia de José Joaquín de Olmedo vamos a ver más adelante que más encontramos les cuento algo, me doy cuenta que aquí en la parte de acá atrás en el tumbado aún se conserva una lámpara de esas antiquísimas o antiguas como ustedes le quieren decir y les puedo contar que siempre había querido venir a grabar aquí a esta casa porque literalmente es algo turístico de Ecuador y de Babaoyo pero para venir a grabar aquí se solicita un permiso y ese permiso lo da la Casa de la Cultura de aquí entonces he venido porque había solicitado el permiso a un buen amigo mío y él me ayudó con los permisos para yo proceder venir a grabar aquí bueno les voy a contar que en esta parte de aquí es donde José Joaquín de Olmedo una vez que subía pues acá estaban las habitaciones que ya las vamos a ir conociendo pero aquí era donde José Joaquín de Olmedo se solía asomar para ver hacia lo que es su hacienda en esa época y vamos a ir a hacer un paseo por aquí un tour para ir conociendo más de la historia de este lugar que tiene Ecuador según la historia en este banco se solía asomar José Joaquín de Olmedo para tomar brisa de la naturaleza y mirar todo lo que es la tienda La Virgenia y una vez que ya se sentaba aquí o ya quería hacer otras cosas pues por ejemplo a veces ya era la hora de comer él venía y comía justamente en esta parte aquí es donde él se sentaba a desayunar en ciertas ocasiones o también se sentaba a disfrutar de unos almuerzos o de algunas frutas que había en esa época aquí en la hacienda La Virgenia bueno precisamente aquí en este cuarto aquí es donde José Joaquín de Olmedo en esa época escribió un poema que tiene como nombre El Canto a Simón Bolívar en este letrero de acá tenemos la imagen de la pluma de aquella época y vamos a ver acá adentro porque me dice el guía que aquí adentro se encuentra aún la pluma bueno justamente aquí está el escritorio donde venía José Joaquín de Olmedo voy a tratar de apegarlo un poquito aquí bueno aquí está la imagen de Simón Bolívar y aquí está donde se sentaba José Joaquín de Olmedo para él con su pluma la famosa pluma proceder a escribir varios poemas literarios que hoy en día son muy conocidos en la historia ecuatoriana ecuatoriana y en la historia latinoamericana entonces aquí era donde José Joaquín de Olmedo procedía y pasaba su tiempo escribiendo largos poemas que hoy en día son muy famosos en Ecuador en esta parte de acá tenemos la habitación que en esa época era de José Joaquín de Olmedo no sé si puede entrar pero vamos a ver si hacemos una excepción bueno les cuento que estoy en la habitación donde dormía Olmedo aquí atrás está su cama allá tenemos un espejo una lavacara que se usaba como tina en esa época un toldo y acá tenemos no sé si alcanzan a ver pero tenemos una mesita donde se usaba como tina en esa época un toldo y acá tenemos donde hay una biblia y unas cosas católica también en esta sala de aquí es donde José Joaquín de Olmedo se sentaba con todos sus amigos en este caso Simón Bolívar y otros personajes más de la política ecuatoriana y latinoamericana justamente aquí tenemos una imagen miren no sé si la pueden ver pero acá acá están los muebles aún están los muebles de José Joaquín de Olmedo miren ya les voy a enseñar bueno una vez que salimos de la sala donde José Joaquín de Olmedo se juntaba con sus amistades entramos a la zona de la cocina y aquí en la cocina pues aún se encuentran una cocina de la antigüedad en esa época era de leña que se la hacía con madera y ya la van a ver en la parte de la cocina como les había dicho acá hay una puerta donde uno salía al comedor y podemos ver que aquí está el juego de comedor de esa época de José Joaquín de Olmedo aquí tenemos el comedor precisamente era ahí donde José Joaquín de Olmedo se servía sus alimentos junto a sus amistades, sus familiares y todas las personas que convivían aquí les cuento que si ustedes quieren venir a visitar este lugar pueden venir a visitarlo de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde porque ya hasta las 5 de la tarde ya obviamente ya no puede haber nadie aquí algo que les quería contar es que también es un lugar muy bonito para venir a conocer acerca de la historia del Ecuador como podemos ver estamos hablando de la historia de José Joaquín de Olmedo ya que hay muchas personas que ni siquiera conocen esta historia hace tiempo quería venir aquí porque les quiero contar que hace un tiempo atrás yo trabajé en una institución educativa durante casi dos años estuve trabajando como docente en algunas ocasiones me tope con estudiantes que ni siquiera sabían quién era José Joaquín de Olmedo algo más que les quería decir es que si van a venir ya saben no tienen ningún costo vengan a visitar en familia, amigos, alguna institución educativa, empresa o familia y pueden venir a visitar aquí bueno aquí es donde José Joaquín de Olmedo se lavaba las manos cuando ya terminaba de comer en ciertas ocasiones y cuando se iba a asiar él venía aquí y se lavaba las manos o lavaba las ollas y otra cosa más dentro de aquí está en la parte de afuera de la casa de José Joaquín de Olmedo la casa de Olmedo está cobijada por árboles gigantescos que se encuentran ubicadas en la hacienda La Virginia en la ciudad de Bahoyo que se levanta una construcción histórica y patrimonial para todo el Ecuador desde su fachada se encuentra el estilo de la casa y el estilo de la hacienda ya que esto se debe a que es del siglo XVII desde la fachada se observa la influencia del siglo XVII de la casa de José Joaquín de Olmedo el material original de la casa es de caña y de madera pero en estos tiempos hace más o menos un tiempo atrás la casa se la modernizó bueno no se la modernizó por así decirlo se la actualizó y antes era esta casa antes era de caña y de madera pero hoy en día es de madera nomás bueno amigos hemos llegado al final esta historia única esperamos les haya gustado y que les haya sido interesante haber conocido acerca de la historia de José Joaquín de Olmedo no olvides suscribirse aquí abajo active la campanita dejen su comentario y si estás viendo el vídeo desde facebook suscribete acá y nos vemos en una historia única de la tercera temporada de Thiago Vlog adiós